Queridos hermanos y hermanas de la parroquia del Sagrado Corazón, estoy muy contento de haber estado con ustedes durante estos dos meses y haber acompañado en los servicios de la parroquia en este momento de transición que recién se han abierto para los sacramentos, las eucaristías. Quiero que sepan que si bien no se compara el trabajo que hacen los enfermeros, los doctores en los hospitales, cuidando a muchos y muchas que están graves por esta pandemia, pues esta parroquia del Sagrado Corazón ha querido también estar en la primera línea acompañándoles durante este tiempo, abriendo las puertas de la casa, ofreciendo un lugar seguro, un lugar también donde pueden estar en su casa y me siento contento de haber sido parte de eso. Son muchos voluntarios, voluntarias, el equipo, la parroquia, los padres de la comunidad jesuita y todos los que llegamos aquí para visitar, que estamos muy de cerca con ustedes acompañándoles y pues decirles muchas gracias por todo lo que nos enseñan, gracias por ser parte de esta comunidad que está siempre con ustedes y yo espero seguir colaborando desde lejos y también cuando pueda regresar aquí con ustedes, por supuesto. Sigamos unidos, esforzándonos juntos por crecer en comunidad y aquí estamos nosotros que, esta parroquia que quiere ser también de los que están en la primera línea con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.